Tercer y último bloque en donde la cadena de valores se brilla y por supuesto en este caso el invitado llega desde la ciudad de Villa de Rosario. Javier Brochero nos deja la música, su música y nos hace disfrutar del folclore. Hola, mi nombre es Javier Brochero, yo nací en un cativo, cuando tenía 7 años empecé a cantar mientras jugaba en el patio y en la casa y mi mamá me mandó a estudiar guitarra y canto. Así comenzó un poco mi carrera musical, a los 8 años pisé mi primer escenario y bueno siempre con muchos nervios al principio, los primeros escenarios. Encima yo era un niño digamos de estatura muy bajito, así que me sentaba en la silla para cantar en el escenario y los pies me colgaban y la guitarra era más grande que yo, o sea que yo no me veía, se veía el brazo que cruzaba por arriba y ahí cantaba. Me veía cuando subía y cuando me iba. Así que, pero bueno, fue un tiempo muy hermoso de niño, subir a los escenarios, acompañado a veces por mi profesor, otras veces por algún alumno que él tenía que también tocaba la guitarra y me acompañaba. Y bueno, hasta que a los 12 años llegan a un cativo, una delegación catamarqueña, me escucha cantar y me llevan a participar del Festival del Aguardiente, que ahí, bueno, sí fue algo, digamos un sueño para un niño porque me dieron el premio Revelación, actué por primera vez con los grandes, en ese tiempo Horacio Guaraní, los chalchaleros, Miguel Ángel Robles, el trío San Javier, por ejemplo, algunos de los artistas que estaban en esas noches, fue tres noches del festival. Y después, bueno, llegó, yo me fui a vivir a Las Varillas y una empresa muy conocida que fabrica tractores ahí, en aquel tiempo era Sanelo y Spawni, armó una delegación con un solista, un grupo y un ballet y nos llevaron a participar del Festival de Jesús María, donde al año siguiente fui contratado por el festival y me dan el premio también Revelación de ese festival. Y así fui obteniendo logros, algunos premios y bueno, cada paso que daba en mi carrera era muy bonito hasta que llegaron los discos, que también fue muy lindo. Mi primer disco, Por Amor a mi tierra, con temas propios, el segundo, Volver a verte, con temas propios también, pero ya más con un estilo moderno, algo de rock mezclado con el folclore. Y después llegó el tercer disco que se llama La Tonadita, que es el último disco que estamos presentando, acá con Noe, que es mi compañera y además también ella es música, es un músico de la banda. Ella toca la percusión, pero eso lo podés decir vos, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes. Sí, toco la percusión, incorporo la banda de Javier, en este caso estaba tocando el cajón flamenco, pero también toco el bomboleguero, el bongo y algunos otros accesorios. Bueno, y vamos a presentar uno de los temas que están en este último disco, que se llama La Tonadita. El tema es una chacarera que habla pícaramente de la mujer, lo que nos hacen las mujeres a los hombres, ¿no? Que nos enamoran y nos endiablan. Allí va entonces la diabla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chacarera señores! ¡Eso es la Diabla! En la cama en su potro la Diabla llegó Me fechó con su tridente y el Diabla lo creyó ¡Claro que sí! Esa Diabla del Diablo a bailar me invitó La pucha que era Diabla que en el baile me enredó ¡Claro que sí! Poseída en el baile me hablaba de amor Y me dijo muy la Dina Salamanquera yo soy Con la Diabla me fui al negroso cabón A donde perdí el poncho y también mi corazón ¡Se va a la otra! ¡Eso! ¿Qué habrá sido de aquella que nunca volvió Cómo extraño su Diabla en las cosas del amor ¡Eso! ¡Cómo te extraño, Diabla! Si a una Diabla le toca no era divertir Pero si me te la culo no me eche la culpa a mí ¡Claro que no! Su recuerdo me excita y le siento doler ¿Para qué me llevas al infierno del querer? Con la Diabla me fui al negroso cabón A donde perdí el poncho y también mi corazón Y después de este segmento ¿Qué más que invitarlos a disfrutar de acá siete días? De este Te Vemos que a través de Canal 5 Los muestra a ustedes Y obviamente nosotros disfrutamos de la localidad y de la región Nos vemos en siete días ¡Chau!